Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un story time. Ya sé que les encantan los story times. A mí en lo personal me encanta estar en el chisme, escuchando. Por ahí si están lavando los trastes, pues, táñenle con ganas, si están barriendo, si están trapeando. Salud. Por trabajadoras. Yo agarré mi rosé, un vinito. Así que saludcita. Bueno, el video de hoy va a tratar de esta historia de hace como unos... Quiero pensar que tres años y medio, tres años y cacho. Probablemente, sí, como más de tres años. Yo ya estaba viviendo aquí esta casa y recuerdo que mis niños estaban chiquitos, por lo que más adelante les voy a platicar. Ustedes saben que nosotras, las personas que hacemos videos, llámenos influencers, youtubers, lo que ustedes quieran. En lo personal no me gusta que me... No me gusta encasillarme en esa... En esos términos. No sé cada quien. Siento que no me identifico con las personas así. Pero me pueden llamar así. Solo por este video. Bueno, resulta, cuando estás en este medio, te llegan un montón de correos, emails, ya sea hasta por Instagram, de personas que según quieren colaborar contigo, quieren trabajar y tienes que ser selectivo. He aprendido a lo largo de mis años. Ya tengo ocho años, ocho años haciendo esto. Así que es complicado y ha sido difícil saber cuáles correos son verdaderos y cuáles... Hay personas que de verdad se dedican a estafar. Esas son sus carreras. Estafan a las personas en internet. Así que tenemos que aprender cuándo sí y cuándo no y quién sí y quién no. Bueno, comienza esta historia así. Yo, una pequeña joven inocente de 20... ¿Cuántos años tendría? 25 años. No sé cuántos años tenía. Ese no es el punto. El chiste es de que estaba revisando mis correos y vi este correo que me llamó la atención en letras grandes y usaba nombres de marcas. Ustedes saben, si están en este medio, conocen las networks. Bueno, estas son como compañías que se dedican como a reclutar influencers, youtubers. Llámenles como les llamen. Gente que comparte su vida en internet. Y las reclutan y trabajas para ellos por un porcentaje. Yo no sé cómo trabajan. El chiste es que estaba este nombre de esta network famosísima a la que yo no pertenecía, pero muchas de mis compañeras pertenecían. Y decía, Lupita, estamos interesados en tus canales, en tu cuenta de Instagram y en todo lo que compartes. Nos encanta esto, nos encanta aquello de ti. Y queremos que seas parte del grupo de influencers que van a participar en este evento con esta marca famosa. NYX, creo que era. No sé, era una marca famosa y en ese entonces estaba pasando como... No sé si han visto que son como los awards o los como premios de algo de NYX. Bueno, el chiste es que... Yo me la creí. Decía que... No estoy tan segura, pero creo que sí era de NYX. Que querían... O sea, la marca nos iba a llevar con esta network y nos iban a llevar a París. Una estadía de nueve noches y diez días. Y tú y un acompañante. O sea, todo sonaba maravilloso. Y yo, ¿qué? Nueve... O sea, diez días en París. Yo y otra persona. Y voy a estar en este hotel. Hasta te daban el nombre del hotel muy acá. Y que iba a haber un montón de... Como te dan como el programa. Ahí mismo en ese méndico correo. El programa que iba a ser... Este... Que tal día vamos a hacer esto. El siguiente día vamos a hacer aquello. Y este otro día van... Hasta mencionaba como nombres de influencers como bien famosos que iban a estar ahí. Y yo... ¿Ya nos andamos codiando o qué? O sea, todo sonaba bien padre. Pero... Yo en ese punto cuando lo leí dije... Está chido, pero no puedo ir. Yo siéndome del roga. Muy digna. No, o sea, porque tenía yo mi niño chiquito. Estaba dando chichi. Estaba dando pecho. Y pues si el niño tendría... Yo recuerdo bien que tenía más o menos como unos nueve, ocho meses. O sea, que mi bebé me necesitaba al máximo. Ustedes saben que cuando das pecho y te alejas de tu bebé por unas horas. Horas. Estoy hablando ocho horas. Como se te hinchan los pechos. Te... Te hacen unas chichotas así. Te duelen a reventar. Ya no te puedes ni mover. Y chorros y chorros de leche. Como yo cuando no estaba cerca de mi niño hasta se paraba el chorro así. O sea, literal una vaca con patas. Bueno, todas las vacas tienen patas. Ustedes me entienden. El chiste es que yo por esa parte me desanimé. Porque, o sea, ya Dailene estaba, digamos, tres añitos. Tres y algo. Y, o sea, sí la podía como dejar. Pero igual me dolía. Porque estaba chiquita. Mi niña, mi niño. ¿Saben? Como, no sé. Yo a este punto no le dije nada a nadie. No le platiqué a Daniel en lo absoluto. Yo me guardé el secretito. Pero le contesté a esa persona. Que, este... No recuerdo que le hice otras preguntas. Como, ¿qué necesitaba yo hacer? O a cambio de qué. ¿Intercambio de qué? Este... O si yo necesitaba pagar algo. Y ya luego me contestaron. O sea, el otro día. Pero, o sea, fue rápido. Que era para otro... Una persona y para mí. Y que únicamente teníamos que pagar. No sé si el 40% me parece. Según, eh. El 40% de los boletos de avión. Y yo... No es nada. A comparación de todo lo que ellos van a llevar. Los gastos van a darnos hospedaje, comida y transporte. En París. Y yo nada más tengo que pagar el 40%... 60%... No me acuerdo bien. De... De los boletos. Pues claro que suena como una... Buena oportunidad. Una magnífica idea. Voy a conocer personas que... Que veo en Instagram. En YouTube. Y voy a compartir con ellas. Voy a conocer un montón de gente. Y yo toda emocionada, ¿no? La mensa. Bien contenta. Y yo... ¡Sí! Pero no decía nada. Como yo nada más me lo guardé. Y creo que estuve intercambiando correos con esa persona. O como otra... Otro correo más o algo así. No recuerdo muy bien. Porque ya hace varios años. Pero ya a este punto le platiqué a Gerald. Si se acuerdan... Yo creo que se ubican quién es Gerald. La prima de Daniel. Ella estaba aquí en ese entonces. Así que le platiqué y le dije... Fíjate que está pasando esto. No sé qué hace. Y ella pues como buena consejera me decía... ¡Sí! ¡Vayan Lupita! Se van tú y el Dani. Y se pasean en París. Yo me quedo con los niños aquí. Pues ella estaba aquí quedándose aquí en la casa. Que yo me quedo con los niños. Los niños la... La querían mucho. Le tenían mucha confianza. Así que de eso yo no me preocupaba. De que los niños lloraran. Porque se quedaban con ella. Dije... Pues suena bien. Pero... ¿La leche? ¿Cómo qué voy a hacer? Como... Y ella... Pues le damos fórmula al bebé. No la hace. Vayan. Tú te sacas la leche por allá. Y yo... No sé. Como... Sonaba muy buena idea. Y yo... Como que sí. Como que no. Y dije... Voy a platicar con Daniel. A ver qué me dice. Y ya vamos de ahí. ¿No? A ver qué pasa. Le platiqué a Daniel. Le dije... Fíjate que me mandaron un correo. Y así ya está. No sé qué hacer. ¿Te gusta la idea? Y él rotundamente... La primera vez que le dije. Me dijo... No podemos ir. Los niños están muy chiquitos. El niño te necesita. Tú le das pecho. Y yo como todavía tratándolo de convencer. Como... ¿Le puedo dar fórmula? Y él así como... No hay... No hay manera. Y yo... Pues sí. Como... Si Daniel me hubiera dicho... Ok. Sí. Vamos. ¿Saben lo que hubiera sido? Yo estaba emocionada. Y si él me hubiera dado alas. Pues... Olvídense. El chiste es de que yo no estaba tan animada. Pero dije... En todo caso. Que si se pudiera. Yo lo convenzo. Lo convenzo. A ver cómo le hago. Pero convenzo a Daniel. De... De que vayamos. Entonces ya yo pensando así. Me llegó un mensaje. Como al otro día. Esto pasó como en un plazo de cinco días. Al otro día me llegó un mensaje. Y era de una compañera. Que hace videos aquí también. No sé si mencionar su nombre o no. Y me dice... Oye Lupita. Te... Te están invitando... O fíjate que me llegó un correo. Que me están invitando a mí. Y otra persona a París. De esta marca. De esta network. Nos quieren llevar allá. Y todo esto. Y yo... Era lo mismo que me habían mandado a mí. Y yo... Sí. A mí también. Y ella estaba súper feliz. Emocionada. O sea. Ella ya se visualizaba allá en París. Las dos bien contentas. Y ya me dijo ella. ¿Vas a ir? Y yo... No. Puede que no. Es que mi niño está chiquito. Y le estoy dando pecho. Pero ve tú. ¿Saben? Como bien mentes las dos. Ve tú. Paseate amiga. Y ya ella dijo. No sé. O sea. Me hace raro. Le dije. Sí. A mí también. Como... ¿Por qué a nosotras? Habiendo influencers. Llamémosle así. Les digo no. Las otras sí son influencers. O sea. Yo no. Como había unas muchachas que hacían videos también. Y o sea. Le hacíamos lo mismo. Pero o sea. Ellas tenían números grandes. Millones. Igual. De habla hispana. Que... Pues es diferente. Siento que nos tienden a... No echar la mano tanto las marcas a nosotras que somos de habla hispana. Que a las que sí hablan inglés en sus videos. Y son videos más de gente que habla inglés. ¿Me explico? Bueno. A mí se me hacía raro. Dije. ¿Por qué a nosotras y a fulanita y a sutanita que tienen millones de seguidores no las invitan a nosotros? Y dijo ella. Pues sí. Pues pregúntales. Y yo tenía contacto con una muchacha que tenía más gente. Y me dijo. Pregúntale. Si le mandaron la invitación a ella. Porque según que teníamos que responder en un par de días. Y no que iban a ocupar nuestro lugar con otras personas que sí. Y yo. Uy. Pues sí. Esto es de en caliente. ¿No? Porque si no nos ganan nuestro boleto. Las dos. Y ya luego. Otra muchacha también me mandó un mensaje. Y estábamos las tres platicando. Como. A ti también te lo mandaron. Sí. A mí también. Pues qué raro. Como. Se nos hacía súper rara la cosa. Le mandé el mensaje a esta otra muchacha. Y pues hasta se rió de nosotras. Como. No. No en mal plan. Pero sí. Como. No. No les hagan caso. Esas son estafas. Gente que. Pues. ¿Qué les están pidiendo? Y. Una de las muchachas. Les digo. Éramos tres. Una de ellas. Ya había platicado. Más a fondo. Con esa persona. Que nos estaba. Mandando los correos. Y le decía. Que lo único que necesitábamos. Pues lo mismo. Que a mí me dijeron. Pagar el 40% del boleto de avión. De las dos personas. Y yo. Mmm. Chido. Pero ella ya estaba en el punto. Donde le estaban pidiendo esa información. Para fin de. Como. Apartar su boleto ya. Y ella. Paró ahí. Como no le dio su información. Cuenta bancaria. Ni nada. Y ya fue donde. Sonaba raro. Entonces por eso. Esa muchacha. No se animó a seguirle. El cuento a estas personas. Ya no les mandó nada. Y cuando yo. Hablé con esta otra muchacha. Que tenía muchos seguidores. Me dijo. No. No hagan caso. Eso es estafa. Eso es mentira. No puede ser. Y ya nosotros. Así como. Que. Se nos rompió nuestro corazón. Empezando. Nosotras ya nos mirábamos. Allá en París. Con nuestros. Vestidos floreados. Y de colores. Allá en la torre. Y la fregada. No se crea. No tanto así. Pero pues sí. Fue como. ¿Qué? Entonces no es cierto. Bebamos. Pues que no. Dijo mi mamá. Que siempre. Luego platicamos con otras muchachas. Que también les habían mandado. Según la invitación. De esta marca. Yo estaba enojada. Con. Pues con la gente. Que estaba atrás del correo. Como dije. ¿Por qué? O sea. Si yo fuera la marca. Digamos. Estamos hablando de Nex. Si yo fuera la marca. A mí me diera coraje. Que estuvieran transeando. Gente con mi cara. Es como lo que pasa ahora. En Instagram. En ocasiones. Que cuando dices. Que haces sorteos. Y luego hay páginas. Que empiezan a crear cuentas. Y que. Ejemplo. Digo yo. Estoy sorteando. Una caja. Una caja de maquillaje. Que es lo que yo sorteo. En ocasiones. O algo. Y esas personas. Hacen cuentas. Con mi carota. Y luego dice. Les mandan. Un montón de. Mensajes. A un montón de ustedes. Y les dicen. Que ganaste. 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 Y a todas les dicen. Que ganaste. Y que lo único. Que tienes que hacer. Para reclamar tu premio. Es pícale aquí. Y compra la suscripción. De dos dólares. Para esta. Página. De películas. Muchachos. No se crean. Porque al momento. Que ustedes. Están metiendo. La información. De su tarjeta. Les están robando. Datos. Les están robando. A lo mejor. Hasta su información. O les van a hacer. Un cobro. Dice que de dos dólares. Pero al final. De cuenta. Les van a robar. Lo que ellos. Les dé. La regalada gana. Así que. Eso da coraje. Cuando utilizan. Ganchos. Caras. De otras personas. Nombres. De otras personas. Como. Uno cae. Entonces. Pues ya. Al último. No le contestamos nada. A esa persona. Y pues. Yo le dije a Daniel. Pues que. Todo era falso. Y. También estaba Dan aquí. También me. Me acompañaron. En mi dolor. Que pues. Pues ya ni modo. No. Ya. Este. No que estaba. Tan emocionada. De ir. Pero. Si. Como el simple hecho. De que me tomaran en cuenta. Me tenía. Feliz. Porque decía. Como a otras. Me van. Me están involucrando. Entre la bola. De. De influencers. Que yo siempre veo. Y todo eso. Como significaba. Mucho para mí. Más el hecho. De. De que me tomaran en cuenta. Que. De que fuera. ¿Saben? Ni modo. Pues ya. Platicamos. Nosotras. Las muchachas. Que estábamos. En. En. La invitación. Según. Y hubo. Otras más. Que después supe. Como algunas otras. Compartieron. Eh. Que. Las habían invitado. También. Y pues. Era una. Una. Tranza. Como. Lo que estoy pensando. Es de que tal vez. No se me va a tirar esto. De que tal vez. A la hora de que. Metiéramos. O que te pidieran. Tu información. Para. El boleto. Según que nomás. Ibas a pagar 40%. 60%. No sé. O sea. Porque un boleto. Para dos adultos. Si te iba a salir. No tengo idea. De cuántos. Costara. Pero. Creo que la última vez. Que me fijé. Si como 3 mil dólares. Por persona. Así que si eran 6 mil dólares. Y nada más. Teníamos que pagar el. 40%. Pues no era nada. A comparación. De lo que teníamos que pagar. Porque allá nos iban a regalar. Todo. Hospedaje. Comido y todo. Que sonaba. Demasiado bien. Lo único que les puedo compartir. Es de que. Muchachas. Tengamos cuidado. Cuando. Abrimos correos. En ocasiones. Nada más la gente. Lo que está buscando. Es robarnos nuestra cuenta de YouTube. Instagram. Facebook. Lo que sea. Tus cuentas. Tus tarjetas. Hay que tener muchísimo cuidado. Con quien compartimos. Todos esos datos. Porque uno nunca sabe. Que nos espere. Más vale prevenir. Que lamentar. Porque. Si. Ejemplo. Te llega un correo. Que dice que. Ah. Tu cuenta de Netflix. Ha expirado. O te vamos a cobrar esto. O alguien trató de meterse. En tu cuenta. Y viene de un número. De un correo electrónico. Bien raro. Que no es. Tan parecido. De lo que. Usualmente. Mandan. Entonces. Es cuando tienes que tener cuidado. No picarle a ningún link. Este. Eso es súper peligroso. A muchas muchachas. Les han robado un montón de cuentas. Así. Instagram. Sus cuentas de YouTube. Así que. No. No se vale. Es gente que. Se dedica a estafar. Básicamente. Ejemplo. En el mismo teléfono. Te pueden llamar. Y decirte. Ey. Prima. Prima María. Soy José. Acá de México. Y yo. Ya lo han hecho conmigo. Y yo como. Tengo un montón. De primos. José. En México. Y. No soy la única María. Mi mamá se llama María. Mi hermana se llama María. Mi tía María. Mi otra tía María. Mi prima María. Mi prima María. Saben como. Hay un montón. De. Gente. Así. O sea. Hay muchas Marías. Muchos José. México. Obviamente. Como. A veces. Nos tratan de estafar. Con datos. Tan. Básicos. Como eso. Y. La gente cae. La gente cae. Te dice. Necesito ayuda. Prima. Porque estoy acá. En la frontera. O estoy acá. Batallando. Y esto y lo otro. Y. Uno se. No sé. Se te. Ablanda el corazón. Y. Caes. Y les mandas dinero. Y ya te fregaron. Así que. Pues nada. Que tengan mucho cuidado. Uno nunca sabe. A mí ya me lo han. Hecho. Algunas veces. Me han llamado. Y tratándome de. Así. De fregar. Pero. No. Tengan cuidado. Uno nunca sabe. Les digo. Así que. Pues nada. Muchachas. Esta es mi pequeña historia. De esta vez. Que nos. Nos. Intentaron. Estafar. A un montón. De influencers. Les digo. No me gusta. La. Conotación. Influencer. Pero. Llamémosle así. ¿No? A gente. Que hacemos videos. Que compartimos fotos en Instagram. No es otra forma de. Llamarle. Pues nada. Muchachas. Espero les haya gustado. Este video. No olviden dejar su comentario. Cuéntenme. Si les han tratado. De estafar alguna vez. A ustedes. Déjenos. En los comentarios. Y. Para que las otras. Podemos leer. Y ver. Y cuidarnos. De. Esas estafas. Así que. Espero les haya gustado. El story time. Y las veo en el próximo video. Muchísimas gracias. Gracias por ver. Y. Pues sí. No. Creo que nunca les conté esta historia. Así que. Salud por eso. Y salud porque no nos estafaron a ninguna. Creo. Yo. Creo. Creo. Y que. Pues. Sí. Que no se. No se dejen de. Esos correos. Aún hasta la fecha. Les sigo. Me siguen llegando correos. Así de. Cosas que. Me da emoción en ocasiones. Ver que. Según marca. Se fijan en uno. Y. Me mandan correos. Y quieren trabajar conmigo. Y todo eso. Pero. No es cierto. Y me rompe el corazón. De que. Nada más. Es como gente. Tratando de estafarnos. Hay que ser selectivos. Aprender. Quién. Sí. Quién. No les digo eso nunca. Nunca aprendemos. Porque les digo hasta la fecha. Casi. Cae uno emburrados así. Así que. Las dejo. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.